¿Qué es el Discipulado? Le habla el Dr. Juan Valle aquí en este hermoso congreso de la Academia Americana de Ophthalmología. Terminamos un curso que ha sido una gloria de lo que es conocimiento, sabiduría, experiencia en lo que es prevención de ceguera. Un curso organizado por el Dr. Fernando Barriga y en este momento me ha tocado hablar de lo que es el Discipulado, la inspiración que le damos a nuestros futuros residentes, que van a ser nuestros futuros colegas, nuestros futuros oftalmólogos. Y el tema que traté obviamente fue cómo le transmite uno a ellos ese legado de lo que es nuestra especialidad. Un legado que solamente se obtiene, se comunica, siendo el ejemplo, siendo el modelo, pero también observando esos detalles de lo que es el corazón que tiene la persona, la vocación, y sobre todo el deseo de aprender y de seguir aprendiendo la vida entera. El éxito del profesional depende precisamente de eso. El profesional que cree que ya lo sabe todo, en pocos años se queda completamente incomunicado con lo que es su especialidad y su profesión y se aburre. Y finalmente no es una persona de éxito. Y el éxito así es que lo tenemos que medir. Basado en lo que es ese legado, esos talentos que Dios nos dio, y cómo utilizamos esos talentos en el futuro para mejorar no solamente nuestros propios intereses, nuestro propio ser, nuestra familia, sino toda la comunidad, toda la sociedad, y finalmente el mundo entero. En eso consiste el delegar y hacer discípulos de nuestros futuros residentes.